Cámara, pon la cámara ¿Qué cosa es eso? Ah, eso es lo que no está bajando vida Carlos se fue, ¿no? Marcela, con un nuevo juego Te quito vida, ¿no? Cuando pasaste Si Ah, ¿cómo las ves? ¿Qué cosa? Salta hasta que te sigo, perro No, ¿qué joder? No, no veo contigo, perro ¿Por qué me ves infeliz? ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, causa! ¡Cómo joder! ¡Joder! 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 ¡Puedo hacerle la poda del tapema! ¡Joder, causa! ¡Joder! 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 ¡Joder!